Ayer está un día importante, especial, un día conmigo mirar atrás que por fin nos apone un paso de una buena dirección para lo que trata de la inclusión de una generación especial en Aruba. Ya algún lunes pasado me instituí un ministerio de investigación en el cual me atrajo un comisión y ayer el comisión me junto para que me viaja. El comisión aquí está un comisión que traje arriba el derecho y la calidad de vida de no ser una especial aquí en Aruba. El comisión está consistiendo de representantes del ministerio social de Zaken, del departamento social de Zaken, un miembro de Je, el departamento de labor está miembro de esa aquí, el departamento de salud pública, el ministro de salud pública, el ministro de justicia también ha apuntado una persona, el ministro de infraestructura también y el ministro de enseñanza y naturalmente mi persona. Y a mí me apuntó el señor Hans Hermann, una persona que está una persona más apasionada de este terreno aquí, que está muy bela, está muy bela y con mucha gente, y lo que nos falta para dar una buena calidad de vida. Y a mí me apuntó el señor Hans Hermann, una persona más apasionada de este terreno aquí, que está muy bela y con mucha gente, que está muy bela y que está muy bela y que está muy bela. Y a mí me apuntó el señor Hans Hermann, una persona más apasionada de este terreno aquí, que está muy bela y 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 que está muy bela. En el momento en el año, nosotros tenemos un buen sistema para poner ayuda y mayor, y esto también tenemos que tener mucho aquí. Después, nosotros llegamos al siguiente estado de la escuela, no tenemos suficiente lugar en la escuela, aquí tenemos la raza y tenemos amplias aquí. Nos estamos quedando en la misma fase que tenemos que tener la escuela, pero tenemos que ver qué pasa con la escuela después de la escuela, porque nosotros tenemos que tener mucha limitación física o mental. que tenemos que tener mucha limitación física o mental, que no tenemos que tener más. Y una vez llegamos a la escuela que tenemos aquí, esperamos que después de 6 años uno tiene otra escuela para ir. ¿Qué vamos a dejar? ¿Nos queda para ir a casa? Después ir a la escuela tanto años? No, nos queremos una escuela de oficiales. Y como miramos, tal vez todos tenemos el currículum de otra escuela que tenemos en la escuela. Pues, esa es otra pasca que tengo aquí, en la edad de joven. Entonces, nos llegamos a la edad adulta. Y nos dicen, ahora mismo en el mercado laboral, ¿No está siendo suficiente para incluirnos en especial en el mercado laboral? O me puedo comprender que cuando hay trabajo, es difícil y no está fácil, mirando especialmente la presión que tengo hoy en día, en comercio, en economía, en el mercado laboral. Sin embargo, ¿qué conoces con el gobierno? Tal vez nos metemos con un mentor, con un coach que te ayuda, en especial en el trabajo también, ayuda a los demás colegas. Una vez que nos está en la fase de mercado laboral, nos sigue un poco más lejos y nos está pensando en el cuidado de salud. Nosotros, personas en especial, están trabajando en la misma calidad de cuidado de salud, en la misma atención, nos piensan también en la vivienda. Si no, una vez que nos viene adulto y no mayor, no fallece, no nos va a vivir. ¿Qué pasa de no? Nos tiene un caso de aburrido, pero nos no hay amplia capacidad para obtener. Antes aquí te dice un ejemplo de cómo es el ciclo de vida que tengo ahora aplicado en la comisión. En la comisión, aquí, te voy a empezar a tener representantes en la misma visita, que te voy a atender el tema social, el tema de labor, el tema de cuid de salud, el tema de enseñanza, el tema jurídico. Entonces, nos quiere ancrar el derecho aquí de una ley. En el fin del día, no es para una comisión, bien junto, bien con un plan bonita, sino para ancrar la ley para que en el futuro el gobierno no tenga ningún mes, ni compromiso aquí con nosotros en el especial. Una vez que se ancra algo así en la ley, un gobierno en el futuro, cuando no se pone la placa disponible para cuidar aquí, se va al Parlamento y ahora se va a cambiar la ley del Parlamento y de una cuenta de un Parlamento. El Parlamento siempre lo que es de vos y pueblo, como el pueblo te representa. A mí me mira, es aquí como un paso muy importante en la dirección de brindar una mejor calidad de vida en los que están más vulnerables en nuestra comunidad. A mí me desea que la comisión tiene un hobby, un éxito, que hay un periodo de tres pasos en una, para el 13E plan, el plan integral, un plan estratégico nacional, que tengo que indicar aquí, cuando tengo que hacer el término corto, término mediano y término más largo. ¿Cuál es el plan que nos trae y busca el financiamiento? Sin un plan, no te haya el financiamiento. Pues aquí te promete paso, cuando llegan a poner el fondo disponible, pues hay compromiso de los gobiernos, te pone el ser humano central, no le haga ninguna gente atrás, especialmente no nos generan especial.